¿Cómo estás, Yesenia? Gracias. La semana pasada no pude estar con nosotros porque estaba de viaje, estaba en Bogotá. Voy a quitar un ratito los comentarios para comenzar nosotros la conversación y luego le damos paso a sus comentarios, amigas y amigos, para que hagan sus preguntas a la doctora Yacona. Bueno, primero, ¿cómo te fue en Bogotá? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, Sergio. Muchas gracias por mencionarlos y la verdad me fue fantástico en Bogotá. La verdad, en Colombia siempre es riquísimo estar, su gente son fantásticos y además de todo, bueno, obviamente vi mucho interés, por decirlo así, en saber, en informarse, en saber exactamente qué hacer cuando llegas a Estados Unidos, cómo hay quien buscar, cómo asesorarte, cuáles son las opciones que puedes tener, los riesgos de no estar informado, de hacer algunas decisiones con la falta, vamos a decirlo así, de la información correcta. Pero la verdad, fantástico. Y de nuevo, bueno, las personas que puedan estar por allí conectadas, que hayan estado conmigo la semana pasada en Bogotá, gracias. Gracias. Riquísimo, la verdad, lo repetiría 20 veces más. Te quería consultar, o sea, hay muchos colombianos interesados en llegar a Estados Unidos y establecerse en Estados Unidos hoy bien. Muchísimo. Es impresionante, realmente es impresionante. Hay una oleada muy fuerte de personas buscando salir del país de alguna manera. Este, hay una incertidumbre muy grande en Colombia, ¿no? En relación a todo lo que es, qué va a pasar, cómo, qué va a pasar con el país, no se sabe. Ahí, aparentemente, ¿no? Hay mucha... Sí, incertidumbre. Hay algo muy claro, vamos a decirlo así, que es que hay demasiada alianza nuevamente con el gobierno venezolano y la gente tiene mucho miedo, la gente que tiene inversiones, el presidente haciendo unos cambios radicales que a las personas le dan preocupación. Entonces, hay mucha gente, mucha gente. Realmente en Colombia hay una cantidad impresionante de personas buscando salir, buscando venirse, así sea con una visa de estudiante, como sea, pero buscando salir. Sí. Yesenia, bueno, entremos en un tema que sé que muchos de nuestros amigos que nos ven aquí están muy preocupados. Se espera todavía la, digamos, normativa por parte de IUSIS para definir lo que va a ocurrir con el TPS, con la extensión del TPS que ya fue prometida, porque se acerca la fecha. Y yo muy bien me quedo con esa pregunta que tú incluso colocabas en tus redes y decías, ¿qué hacer ante esta espera por lo que ha anunciado la IUSIS sobre el TPS? ¿Qué hacer, Yesenia? Mira, lo primero que hay que hacer es estar muy atento al buzón del correo, ¿ok? Porque he visto las últimas semanas, he visto que han llegado muchas aprobaciones, increíblemente las aprobaciones están llegando, le están aprobando 15 días, o sea, hasta que se vencía en septiembre 9 del 2022. Es decir, un espacio súper pequeño, y si las personas no están pendientes de su buzón, o se les perdió el correo, lo que sea, pueden también verlo en línea, ¿ok? En la página de IUSIS.gov, ponen, buscar el caso en línea, ponen su número de caso del TPS y van a ver si ya les fue aprobado o no. Porque el problema está, es que se supone, ¿ok? Que en lo que salga el registro federal, con los parámetros de la renovación del TPS, las personas que ya están aprobadas deben de volver a aplicar, ¿ok? No va a ser automático, sino que tienen que volver a aplicar. Y si usted está aprobado y usted no aplica, y ese registro federal llega a poner algún tiempo de aplicación, porque a veces lo hacen, ¿ok? Este, sencillamente, usted se va a quedar sin extender su TPS. Entonces, lo primero es estar pendiente. Si me aprobaron o no me aprobaron, chequen cada dos o tres días en línea, chequen el buzón, el correo postal en su casa, a ver si les llegó. En segundo, no hay ningún parámetro en estos momentos relacionado con la renovación. No ha salido nada de inmigración. Tenemos hasta septiembre 9, se supone, para que inmigración dé alguna noticia al respecto. Yo espero optimistamente y especulando un poco de que esta semana llegue a salir algo, porque ya ha pasado mañana, ya mañana, es primero de septiembre, y las personas necesitan prepararse, las personas necesitan ver si lo van a hacer ellos mismos, si contratan a alguien que les ayude, lo que sea. Y adicional a eso, he visto, lo que se ha visto, por ejemplo, sobre todo aquí en Florida, la verdad es que no podría hablar por otros estados, pero he visto que las oficinas de licencia de conducir, ¿ok? Que es una crisis bastante grande siempre con los inmigrantes, la preocupación de la licencia, me quedo sin licencia, no puedo mover el carro, me ponen un ticket, lo que sea. He visto que las oficinas de licencia de conducir con la hoja del TPS, ¿ok? El TPS aprobado, que hasta ahora, hasta septiembre, están dando la licencia, hasta uno incluso llegué a ver una licencia por dos años más. Es decir, están tomando en cuenta la renovación automática de la que habló Inmigración en su momento, y están extendiendo la licencia, lo cual definitivamente también es un beneficio. Entonces, las personas que se les va a vencer la licencia, tienen el TPS aprobado, yo les recomendaría irse a la oficina de licencia de conducir, y siempre digo, no vayan solamente a una. Si te dicen que no en una, saca la cita en otra y ve a otra, porque a veces difiere entre una oficina y otra, ¿no? Importante, qué bueno, porque sí, efectivamente, además los oficiales que trabajan, los funcionarios que trabajan allí, a veces tienen criterios distintos, qué bueno. Correcto. Es importante. Bueno, Yesenia, y aquí comienzan algunas preguntas, seguramente algunas se van a repetir, voy a tratar de ver cómo hago para condensar, si se repite alguna. Aquí, por ejemplo, te consultan, ¿existen estadísticas, doctora, de qué porcentaje de venezolanos le ha sido negado el asilo en el último año? Mira, yo no manejo mucho las estadísticas de asilos de venezolanos como tal, sino generalmente Inmigración saca, son estadísticas bastante generales, ¿ok? Porque la sacan por jurisdicción. Este, los últimos años sí he visto muchos asilos políticos pasados a corte, y hay que tomar en cuenta que el asilo político pasado a corte no es, en teoría, una negación del asilo. Es una segunda oportunidad para que el juez de inmigración te escuche tu caso, pero tienes que tomar en cuenta de que si tu entrevista inicial con USCIS tiene discrepancias materiales. Todo depende mucho de lo que el oficial de inmigración ponga en la página cuando te pasa a la corte. Si dice que hay discrepancias materiales, tus posibilidades de ganar el asilo en corte automáticamente van a bajar mucho, porque tú le tienes que probar al juez de inmigración de que eso no era una discrepancia, y explicarla por qué no era una discrepancia, ¿no? Que a veces se puede tornar un poquito difícil. Pero en relación a lo que son las estadísticas, no tengo los números exactos. Yo sé que, de hecho lo comentamos en el live pasado, estamos hablando que la jurisdicción con mayor cantidad de aprobaciones, estamos hablando de un 30 o un 32%, y obviamente eso incluye a todos los países que apliquen. No estoy hablando en específico de Venezuela. En el caso de que lleguen a abrir la Embajada Americana en Venezuela, dice alguien aquí, ¿cómo quedarían quienes tenemos cita en embajadas de otros países? Por ejemplo, Luisa, que es la que pregunta, tiene su cita en noviembre de 2023. Yo creo que es bastante difícil realmente que haya una apertura de la Embajada en estos momentos, ¿no? No creo que vaya a ocurrir, pero bueno, si ocurriera, realmente yo me imagino que la Embajada de inmediato se empezaría a poner en contacto con las personas que tienen citas, y una vez que las personas tengan citas, entonces lo que va a ocurrir es que le van a dar a reprogramar en una nueva jurisdicción, o cerrarán hasta la última cita que dieron en la Embajada de Bogotá y empezarán, porque de todas maneras, al abrir una embajada en un país, las citas me imagino no las van a dar de un día para otro, ¿no? A mis padres le aprobaron el permiso de trabajo, aún espera de que llegue la tarjeta, pero no les aprobaron TPS, ¿es esto posible? El permiso de trabajo de TPS, me imagino que está hablando la persona, ¿no? Oye, me imagino porque dice eso, dice, les aprobaron el permiso, aún esperan que llegue la tarjeta, pero no les aprobaron el TPS, ¿eso es posible? Si es así, va a llegar tu petición. Si la petición de TPS está pendiente, te pueden aprobar el permiso de trabajo sin ningún problema, es como el asilo político, lo aplicas al asilo político, a los cinco meses aplicas al permiso de trabajo, te lo pueden dar, aunque no tengas el asilo aprobado. Sin embargo, si a la persona no le aprobaron el TPS y luego llegó el permiso de trabajo, me parece que es algo como un poco desconectado de inmigración, porque lo que te da derecho a tener ese permiso de trabajo es el TPS, bien sea pendiente o aprobado. Yo no pude sacar la licencia con la hoja de huellas, ¿qué puedo hacer? Si tienes la hoja de huellas, que tienes la cita, pero no has ido a la cita, te recomiendo ir a la cita de huellas, poner los biométricos, e ir a la oficina de la licencia de conducir con el sello húmedo que te ponen como constancia de que asististe a las huellas. Y también debes ir con el recibo inicial, ¿ok? Con el que fuiste, el recibo inicial, bien sea el TPS o el de ser del asilo. Y si te dijeron igual que no, ya fuiste a las huellas y te dijeron igual con todos estos documentos que no, ve a otra oficina. Mira, aquí comentan que justamente muchas personas, ahí he leído como cuatro comentarios seguidos, de que hay personas que le aprobaron la licencia hasta 2000, marzo de 2024. O sea que como lo que tú comentabas, un poco corroborando lo que acabas de... Sí, está ocurriendo y eso me da una gran tranquilidad porque, bueno, hay muchas personas que su trabajo es Uber o tienen que manejar para llegar a su sitio de trabajo y el tema de las licencias es un drama siempre. Es difícil. A aquellos que no les ha llegado nada, absolutamente nada, ni aprobación, ni recibo, ¿qué puede hacer? Si no te ha llegado recibo y ya aplicaste hace un mes, dos meses, tres meses, yo recomiendo definitivamente reaplicar. No importa, realmente el TPS, yo sé que 135 dólares son 5 dólares, obviamente, pero es preferible reaplicar. Y si ya inmigración no tienen sistema, lo que va a ocurrir es que te van a regresar la aplicación con el cheque de vuelta. O sea, no te lo van a cobrar dos veces ni te van a abrir dos casos en paralelo, pero para estar súper pendientes y mandarlo con confirmación de entrega, ¿ok? Aquí alguien que habla de hacer en línea el TPS, sí, el TPS se puede hacer en línea, también es una opción, pero el problema de lo que yo soy un poquito vieja escuela, ¿no? Y me gusta un poco mandarlo en físico en mi sobrecito. Y es que he visto que muchas veces las cuentas en línea de USCIS, el correo electrónico no funciona o no llega la clave para volver a entrar, porque las veces que vas a volver a entrar te pide una clave nuevamente. Y he visto personas con la cuenta bloqueada y si te bloquea la cuenta es bastante problemático resolverlo. Sí, bueno, aquí hay otra pregunta relacionada con otro tema. Si tengo un posgrado o maestría hecho en una universidad estadounidense, pero la persona metió asilo, no metió asilo ni nada, no puede aplicar a la NIW, la de Interés Humano, creo que es, ¿no? ¿La NIW? Sí, la NIW, la de Interés Nacional. Todo depende, todo depende de cómo ha sido tu carrera, porque si tú estudiaste Ingeniería Química, te viniste al año a Estados Unidos, es decir, solamente tienes un año de experiencia e hiciste un posgrado, la verdad, una Interés Nacional no te va a servir porque la Interés Nacional pide una cantidad de años de experiencia a tiempo completo y que tú demuestres que tienes una experiencia sólida. Pero si tú estudiaste Ingeniería Química, trabajaste 10, 11, 12, 15 años en una empresa, te viniste para acá, hiciste tu posgrado, etcétera, etcétera, bienvenido. Realmente puede ser definitivamente una persona que pueda aplicar satisfactoriamente. ¿Qué hay de cierto que los exámenes médicos para cambio de estatus para residencia ahora dirán dos años? Eso no lo he escuchado realmente. Yo lo que sí hago, y es una práctica súper personal y se los doy como consejo a las personas que nos están escuchando y que están bajo ese proceso, es que si te vas a hacer los exámenes médicos para enviarlo con el proceso inicial, asegúrate de cuáles son los tiempos del ajuste de estatus en tu jurisdicción. Si estamos hablando de unos ajustes de estatus de 10 meses, 11 meses, se te puede pasar año y medio, no mandes los exámenes médicos en ese momento, ¿ok? Inmigración va a recibir absolutamente todo, y cuando ya el oficial está en la fase de citarte o en la fase de decidir tu proceso de ajuste de estatus, tu petición de ajuste de estatus, te va a mandar una carta, y la carta puede decir dos cosas. Una, te puede decir, mándeme a esta dirección sus exámenes médicos, ahí los mandas y evitas que se te venzan, porque el problema es que si se venzan, te toca volvértelos a hacer y volvértelos a pagar, y los exámenes médicos creo que están por alrededor de 350 a 400 dólares, ¿ok? Entonces, te ahorras que se te venzan. O, la otra cosa que a veces hace el oficial de inmigración, te manda la carta y te dice, el día de que usted tenga su entrevista, por favor, traiga los exámenes médicos en persona. Entonces, no vas a tener ningún problema, eso no es que te va a atrasar absolutamente nada, o sea, no soy partidaria de eso, y te vas a ahorrar el tener que volver a hacer y volver a pagar. Yo me imaginé que estas preguntas se van a seguir saliendo, pero te las voy a reiterar para que tú nuevamente nos indiques. Hay dos que podemos unir. Una dice si el TPS se vence el 9, cuándo debo meter la renovación, y las personas que tienen TPS quieren saber si se renueva automáticamente. Ok. Las personas que tienen TPS pendiente, que no está aprobado todavía, no deben de volver a aplicar, porque su TPS está pendiente, y ese es el que se va a considerar automáticamente renovado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque si llega septiembre 9 y mi TPS todavía está pendiente, ok, y me lo aprueban en diciembre, ok, la aprobación de diciembre va a tener fecha de expiración, los 18 meses adicionales que empezarían a correr desde septiembre 9, más 18 meses, ok. Pero las personas que tienen el TPS aprobado, que es lo que les insisto, estén pendientes, si se los aprobaron, estén pendientes del correo, y vayan en línea, y averigüen en línea si se lo aprobaron o no, esas personas sí van a tener que reaplicar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto va a costar? Estamos esperando los parámetros. Nadie, nadie en Estados Unidos tiene los parámetros. Hasta ahora. Sí. ¿Es conveniente colocar en la solicitud de visa que se tiene un familiar con una solicitud de asilo? Bueno, si la pregunta, o sea, si el cuestionario te lo está preguntando, sí debes de ponerlo, ok. Pero yo pondría sencillamente si son familiares inmediatos, es decir, si son hijos, o si son mis padres, o si son mis esposas. Pero si es un familiar, un tío, una tía, un primo, un sobrino, la verdad no vale la pena ponerlo, porque además eso no es lo que probablemente te están preguntando. Te van a preguntar por un familiar directo. Vivo en Australia, tengo nacionalidad australiana. ¿Existe algún mecanismo para ir a Estados Unidos con algún tipo de migración de profesional calificado? Bueno, me imagino que un poco debe ser el tema de interés nacional, ¿no? Ok. Un profesional calificado, podríamos considerarlo como un profesional que tiene varios años de experiencia, tiene algún tipo de maestría, algún tipo de posgrado, o así no tenga el posgrado y los estudios académicos tienen 15, 20, 25 años de experiencia. La persona que pregunta por, que está por Australia puede hacerlo perfectamente. Si tiene un currículum sólido, lo puede comprobar el currículum. Hay que mirar qué es lo que ha hecho, qué es para él lo que significa ser un profesional calificado. Y si está dentro de los parámetros, sea de una EB1 de habilidades extraordinarias o una EB2 de interés nacional, perfectamente puede aplicar. Y lo importante de este tipo de peticiones, que le llamó mucho la atención a las personas la semana pasada en Colombia, es que no requiere el patrocinador, que es lo más difícil, vamos a decirlo así, de conseguir. Me aprobaron la residencia permanente. ¿A cuántos días puedo salir de Estados Unidos? ¿Y cuánto tiempo puedo estar fuera? Una cosa es la residencia aprobada, otra cosa es tener la residencia en la mano, la tarjeta, porque me la pueden haber aprobado ayer. La gringa, pues. Que no tengas la tarjeta en la mano, no salgas, no salgas con el papel, porque sé de personas que han cometido el error. Me dicen, me aprobaron, me llegó la popular antorcha, ¿ok? Me llevo la antorcha de aprobación y sale y cuando van a volver a entrar, pues no tienes la tarjeta en la mano y te ponen bastantes problemas porque tienen que verificar de que ese documento que traje en papel es válido. Espera tu tarjeta y después que tenga la tarjeta, al otro día en la mañana te puedes montar en un avión. Exactamente. ¿Qué documento debo llevar al DMV, o sea, para sacar la licencia? ¿Sabe usted qué para poder extender la licencia de conducir? Mira, sé que debes de llevar la licencia anterior, la que vas a extender, ¿ok? Tienes que llevar, yo siempre sugiero a las personas llevar alguna identificación adicional con fotografía, puede ser el pasaporte o lo que sea, otra identificación con fotografía, y tus documentos migratorios que te dan, se supone que te dan el derecho a poder pedir esa extensión. Les sugiero a las personas que a veces cuando llegan y todavía no se les ha vencido y la persona de la oficina de licencia de conducir les dice, no te puedes extender por un año más, porque sencillamente esto no te permite darte una extensión de un año. A veces hay unas extensiones temporales de 60 días, y en esos 60 días puedes ganar el tiempo para que te llegue ese permiso de trabajo que te va a permitir la extensión de la licencia más fácil, la aprobación del TPS que te va a dar, como les dije anteriormente, la licencia por más tiempo. Entonces puedes a veces decir, bueno, no importa, extiéndeme solamente 60 días, y en esos 60 días yo resuelvo los documentos, o espero resolver los documentos, y regreso. Si aún estoy a la espera por entrevista de asilo, pero tengo TPS aprobado, pudiera salir del país a Europa, y es esta persona por cuestiones de trabajo pidiendo paro en el TPS, ¿esto afectaría mi asilo? Bueno, si la persona, vamos a poner el escenario que la persona es venezolana, ¿ok? Perdió un asilo político, tiene un asilo político pendiente aquí en Estados Unidos, ¿sí? Pidió su TPS, le sugiero, tiene que pedir el permiso de viaje por el TPS, ¿ok? No lo pidan por el asilo, pídanlo por el TPS, y salga a cualquier país que tenga que salir por cuestiones de trabajo, no unas estadías demasiado prolongadas, y que no tenga nada que ver con el país de donde está pidiendo asilo, en este caso Venezuela, si la persona es venezolana. Porque si tú tienes TPS, tienes asilo, y tú agarras el permiso de viaje, y tú viajas a Venezuela y regresas, dañaste el asilo. Porque tú le estás diciendo, literalmente, inmigración, ya no tengo miedo de regresar a mi país, yo puedo entrar y salir sin ningún tipo de problema. Esta pregunta me la hace muchísimo a mí, no sé, bueno, creo que mucha gente, yo entiendo, pero me preguntan, y te la quiero preguntar a ti, porque está aquí en una de ellas, dice, esta persona quiere viajar fuera del país a Colombia, y tiene pasaporte vencido. Colombia y Estados Unidos, ambos aceptan pasaporte vencido. ¿Puede hacerlo? Yo no sé realmente si Colombia lo acepta. Yo sé que Venezuela sí, perdón, yo sé que Estados Unidos sí. Colombia lo aceptaba con Duque. Ahora, no sé cómo se manejaría ahora con el cambio de gobierno. Sí, realmente yo pensaría que hay que ser bien tradicionales con eso. Sí, porque si llegas a tratar de llegar allá a Colombia y no te lo aceptan, pues vas a pasar el mal momento, vas a perder el dinero del ticket, o que te puedan llegar a dejar retenido allá porque no te dejen salir del país o algo. Entonces, es algo... Yo consultaría con la línea aérea, creo yo, Jessen. Sí, las líneas aéreas generalmente tienen bastante información sobre eso, o el consulado, por ejemplo, el consulado de Colombia, aquí en Miami, tiene una capacidad de respuesta bastante alta cuando uno les manda correo electrónico. Tal vez le pueden mandar un correo electrónico al consulado de Colombia que le toque a la persona de su jurisdicción y le hacen la pregunta, mira, quiero saber si hasta el día de hoy todavía esto sigue vigente o no. No busquen por Google y por las noticias, porque a veces hay muchas cosas que no salen noticias, o es una gaceta oficial o algo así que lo dicen. Exactamente. Consultan, ¿con una visa L1 puedo tener permiso de trabajo y tramitar licencia de conducir? ¿Cuál es esa visa? Ok, la licencia de conducir, sí. La visa L1 es la visa de transferencia de ejecutivo. Es decir, tú trabajas en una empresa en Argentina, eres un ejecutivo o tienes un cargo de supervisor en la compañía argentina, abren una sucursal en Estados Unidos o ya tienen una compañía andando aquí, pero necesitas ese ejecutivo que venga a Estados Unidos a operar y esa es la persona que tiene la L1. La licencia de conducir, sí la puede sacar, puede ir a la oficina de licencias y hacerlo, pero el permiso de trabajo no, porque se supone que la persona que viene con la L1 es para trabajar exclusivamente para la empresa que pidió la L1. O sea, inmigración no le va a dar un permiso de trabajo. Vamos a ir haciendo tres preguntas más, te parece. Concluyendo, la visa EB3, certificación laboral, ¿se puede tramitar después de vencida la I-94? Sí se puede, porque esta visa además califica para lo que se llama el perdón de estadía ilegal. Ok, entonces lo que ocurre con la EB3 es que si tú aplicaste, ok, te aprobaron, tienes que hacer un proceso de perdón y probablemente sí te va a tocar salir del país y reentrar al país después de ese perdón. Es un proceso un poquito extenso, por si es un poco más complicado, vamos a decirlo así. Pero sí se puede, pero por la vía del perdón, no te va a dar el derecho a hacerlo aquí adentro de Estados Unidos. Tengo TPS aprobado, pero ayer me llegó un correo de USIS, con, perdón, de US Customs and Border Protection, que ya se acerca mi fecha de permiso de estar aquí. Y entonces ella pregunta, ¿cómo debo responder? Estoy casi segura de que la persona que lo está preguntando entró al país con esta, con un pasaporte europeo. Y eso le está llegando a todas las personas que llegaron al país con un pasaporte europeo y aplicaron a TPS. No se asusten, sencillamente mantenga su correo electrónico allí, pero no tienen ninguna estadía que salir ni entrar, porque ustedes tienen una autorización y están protegidos por el TPS. Entonces, por ese lado, no hay nada de qué preocuparse. Bueno, aquí te dicen, mi esposo le envió un correo para revisión del currículum, pero aún no recibe respuesta si tendría la opción o no para aplicar la visa de VEDO. Vuelveselo a enviar. Sí, yo eso sí se los pido. Paciencia, porque bueno, como toda la tecnología a veces falla, y yo a veces recibo 200 currículum y realmente me han mandado 250. Hay algunos incluso que se bajan el spam folder y yo no los veo, sino días después que empiezo a revisar lo que llegó al correo no deseado. Si me lo mandaron, voy a me lo enviar y me dice, mire, yo se los mandé en tal fecha, mire mi currículum nuevamente. Igual, cuando yo lo recibo, ¿ok? Yo lo reviso. Si yo considero que la persona califica, se lo paso a mi asistente para que se contacte con la persona. Y si la persona desea hacer la cita, haga la cita. Y si no califica, también le informamos. No es que los vamos a dejar... Pintando, como quien dice, ¿no? Exacto. Exactamente. Yesenia, te agradezco, como siempre, el haberme permitido conversar contigo. Voy a recordar las, digamos, coordenadas de Yesenia. Pueden contactarla a través de su cuenta en Instagram, que es arroba Yesenia Iacona, o como dejé allí colocado, publicado. Ahí está el número telefónico de su oficina, el 786-366-2632, 786-366-2632. ¿Y tienes un correo electrónico, Yesenia? No sé. Sí, es Yesenia, arroba, Iaconalow, L-A-W, punto com. Está igual en mi perfil de Instagram, está mi correo electrónico directo. Perfecto. Incluso también está el número telefónico. Gracias. No, a ti. Feliz día y gracias a la doctora Yesenia Iacona. Gracias.